Última sesión, la de hoy, en las decimoterceras jornadas de la función consultiva organizadas por la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, Cojúa. El eje principal de esta sesión ha sido la modernización del lenguaje jurídico. Uno de los objetivos, convertirlo en entendible para cualquier ciudadano. Las leyes y las sentencias judiciales no deben ser obras literarias. Más bien deberían ser escritos sencillos y sobre todo comprensibles para el común de nuestros conciudadanos. Y admitámoslo, no siempre lo son. Por eso es de vital importancia trasladar el debate de este tipo de jornadas a las mesas de trabajo de los profesionales del derecho, los jueces y, por supuesto, de los órganos consultivos y de los gobiernos. Cuanto más clara y sencilla sea una ley, menos complicados serán su estudio y su aplicación. El estilo de las leyes debe ajustarse a parámetros de claridad y precisión, tanto desde el campo del derecho como desde el de la lingüística. Se han llevado a cabo propuestas encaminadas a acercar a los ciudadanos un lenguaje que tradicionalmente ha sido considerado complicado. La labor de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi es velar por que la actuación administrativa se ajuste a la ley y al derecho.